Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 26 de septiembre. Al terminar el tiempo de prueba, no habrá más mártires. Texto bíblico. El que habita al ámparo del Altísimo, me llamará, dice el Señor, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo salvaré y lo honraré. Salmos 91. El pueblo de Dios no quedará libre de sufrimiento. Pero, aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Sin embargo, a la vista de los hombres, parece que los hijos de Dios deben sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires del pasado. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los dejó perecer por manos de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. Día y noche ellos claman a Dios para librarlos. El ojo de Dios, al mirar a través de las épocas, se fijó sobre la crisis que su pueblo tendrá que afrontar cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los cautivos que salían de Egipto, ellos temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Santísimo, que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder liberándolos del cautiverio. Ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo mi tesoro. Y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su propio hijo que le sirve. Malajías 3, versículo 17 Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuera derramada en este tiempo, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla sembrada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad. Porque los corazones endurecidos han rechazado las olas de la misericordia hasta que ya no volverán. Si los justos fueran dejados caer ahora a presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice, En el día de angustia, Jehová me esconderá en su refugio. En el lugar secreto de su tabernáculo me pondrá a salvo. Salmos 27, versículo 5 Y Cristo declara, Ven, pueblo mío, Entra en tus aposentos, Cierra tus puertas tras ti, Escóndete como por un corto momento, Hasta que pase la indignación. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías 26, versículos 20 y 21 Gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente su venida y cuyos nombres están escritos en el libro de vida. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.